No es tiempo de celebrar ni de dividir al país. Que nunca más el sectarismo se apodere de nuestra patria. Las expectativas serán altas, pero el partido liderado por José Antonio Kass jamás pensó arrasar en la elección de consejeros. Si hace dos años la balanza en el proceso constituyente estuvo a favor de sectores de izquierda, esta vez Republicanos tendrá el control del proceso. Ni teniendo los tres quintos van a imponerse... Nadie tiene que imponerse lo que hay que hacer es trabajar por Chile. Si la noche del domingo eran 22, este lunes se sumó el número 23. En Tarapacá, Republicanos consiguió un nuevo consejero a la espera de la ratificación del tribunal calificador de elecciones. Con este número tendrá la capacidad de vetar normas, pero también la posibilidad de construir mayoría con los redactores electos de Chile Vamos. La constitución no es la solución de todos los problemas y no nos dejemos engañar una vez más. Aquí donde se nos dice la constitución es la raíz de todos los males. No es así. Si nosotros vamos a llevarnos la pelota para la casa, si cualquiera va a creer que esto es el triunfo de él, vamos a tener un nuevo estingo que habrá que cambiarle el nombre, pero el país pierde. Republicanos se restó del acuerdo que habilitó este proceso y en reiteradas oportunidades ha manifestado la intención de mantener la constitución vigente. No creemos en el diagnóstico que se instaló de que la constitución sea la causa de todos los males. Como no creíamos en el diagnóstico, definitivamente no compartimos la terapia que se propuso, que es hacer una nueva constitución. ¿Queremos una buena constitución para Chile? Sí, pero no hay nadie que tenga el sartén por el mango. Aquí todos necesitamos trabajar en conjunto. La carrera política de José Antonio Kass parte en la UDI. Puse fin a la militancia en el partido que me vio a nacer a la vía política. Diferencias de fondo con su ex partido, disputas por cupos parlamentarios y constantes choques con líderes de la UDI lo llevaron a renunciar en 2016. Eso no lo detuvo. Lideró una primera campaña presidencial con el 7% de los votos y siguió. En una segunda carrera enfrentó a Chile Vamos en una primera vuelta, los derrotó y consiguió una bancada de 12 diputados. El mismo Chile Vamos lo apoyó en segunda vuelta obteniendo un 44% de los votos. No todo ha sido fácil para el partido. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. ¡Ensuciarse! ¡Ensuciarse este congreso! Los diputados Johannes Kaiser y Gonzalo de la Carrera protagonizaron polémicas que les costaron el puesto en la bancada, aunque el primero de ellos volvió. Exabruptos en la convención pasada molestaron al mundo político. Yo no tengo por qué mirar de buena manera a un líder político de un partido que en lo personal no me representa porque lo encuentro demasiado intransigente el partido. Si el sector no ofrece gobernabilidad, también afecta las posibilidades de que haya un gobierno de signo contrario a este mal gobierno del presidente Boric. Un breve pero hasta ahora exitoso camino político de los republicanos que con el apabullante triunfo de la última elección los pone nuevamente mirando a la moneda. Yo feliz, sería candidato feliz, sería presidente si la gente lo quisiera, pero en base a un trabajo en equipo. Una de las tareas ahora, formar equipos, moderar el discurso y empujar un proceso constituyente en el que la mayoría conseguida les entrega también la responsabilidad de avanzar en una nueva constitución. Voto nulo. 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 Voto nulo. Se escuchó con fuerza y en algunos casos uno tras otro. Nulo porque solo tachó toda la lista. Esta es la votación nula y blanca más alta en la historia de Chile. El voto nulo definitivamente se robó el protagonismo de las últimas elecciones y es que más de 2.111.000 personas se inclinaron por esta opción, siendo en algunos casos mayoría en distintas mesas del país. Acá el candidato que va ganando en la 853 tiene 30 votos, pero acá definitivamente va ganando el voto nulo. ¿Cuántos nulos acá? Como 38. ¿Qué pasó? ¿Por qué la ciudadanía prefirió votar nulo en vez de elegir un solo candidato para consejero constitucional? Las hipótesis son varias, pero los expertos apuntan a dos en particular. En primer lugar, que eso sea un voto de protesta, un voto de rabia, un voto de encono contra la clase política, contra todos los candidatos que componen la papeleta de votación, pero también hay margen para pensar que puedan existir errores por parte de la ciudadanía al momento de votar. Es decir, haber marcado más de una preferencia por desconocimiento de cómo funcionaba el sistema de votación. Mucha gente llegó, no sabía primero qué hacer con la papeleta, no sabían si tenían que votar por cada uno de los partidos o por una persona. Si a los votos nulos se suman también los más de 568.000 votos blancos, ambas opciones aparecen como la tercera preferencia electoral, alcanzando el 21,5% y superando incluso a fuerzas políticas históricas. Hubo una previa muy distinta a lo que hubo en el proceso electoral anteriormente, una previa que no permitió en cierta medida ir motivando a las personas al debate ni a la participación electoral. Histórica cifra de votos nulos y blancos, que para la ciudadanía también tiene una explicación. Viene en parte ignorancia y a la vez ya no se cree en nadie. Donde fue una votación obligatoria, era simplemente como cumplir con el labor ciudadano. El voto nulo, el voto blanco también es una forma de manifestarse. Hay mucha gente que al votar obligado no se informó, no le interesa y por lo tanto vota nulo. Desde el servicio electoral reconocieron que el voto obligatorio sí influyó en la alta cifra de votantes que no marcaron preferencias, pero también en el cansancio del electorado que ya ha acudido ocho veces a las urnas en menos de tres años y les queda una cita más este 2023. Bueno, y aunque faltan dos años para que los chilenos tengamos que votar por el próximo presidente o presidenta, el resultado de esta elección de consejeros constitucionales parece haber perfilado la futura carrera presidencial, con José Antonio Kast claramente a la cabeza. ¿Cuáles son los otros nombres que se posicionan también? Esteban González con la nota. A las 7.20 de la tarde, el comando del partido de la gente comenzaba a asumir los resultados. Caras cada vez más largas y una notoria ausencia a la de su líder, el hombre de los 900.000 votos en la última elección presidencial, a esa hora, se embarcaba fuera de Chile. No podemos estar contentos con los resultados. Yo creo que el proceso cansó. Estamos con un 6, un 8%, esperábamos más. Hubo una falta de liderazgo real de parte de él y también de la directiva nacional. El PDG, sin cupos en el Consejo Constitucional, alerta por resultados que parecen perfilar mucho más que la redacción de la Carta Magna. El gran triunfo de la oposición ayer 7 de mayo abre y tiene efectos en la elección presidencial, sin duda. A pesar de que venir a Chile y apoyar al PDG no logró obtener muchos réditos, logró, de alguna manera, reeditar el desempeño que obtuvo en 2021. Yo creo que el discurso de José Antonio Kast fue humilde. No fue así, ah, soy el gran ganador, sino que fue ubicado y, sobre todo, además, muy concentrado en decir lo que hay son las urgencias sociales, o sea, la inseguridad, la economía, la migración. Debo decir que no hay nada que celebrar. Alguien se preguntará por qué. Porque Chile no está bien. Porque los chilenos no estamos bien. Y eso hay que grabárselo en el corazón. Según la última Academ, José Antonio Kast lidera la carrera para un próximo periodo presidencial. Lejos le siguen Evelyn Matei, Camila Vallejo y Rodolfo Carter. Sí, pero las encuestas suben, bajan. Lo importante es que nuestras ideas se instalen. Si uno considera que hace dos años se eligieron miembros de la convención constituyente y ahí arrasó la extrema izquierda y ahora arrasó más bien la derecha, uno se da cuenta que en dos años, y más en tres todavía, puede pasar muchas cosas. Las candidaturas presidenciales, sin duda hoy día, tienen una pole position, José Antonio Kast. Él es el que va primero en este minuto, sin duda después de lo que ocurrió ayer, y es todo mérito de él. En la oposición, los jefes comunales de Providencia y La Florida parecen ser los mejor aspectados para competir con el líder del Partido Republicano. Es bien clave lo que pase y cómo se comporte todo el mundo. Si es que hay capacidad de diálogo, si hay capacidad de respeto, si hay capacidad de gobernabilidad, básicamente. A la gente le importa poco Kast, Matei, Carter o cualquier otro hombre. Lo que le importa es, ¿me van a dejar de asaltar? ¿El sistema penal me va a cuidar o no me va a cuidar? ¿Vamos a cerrar las fronteras para la inmigración ilegal? ¿Vamos a volver a tener trabajo? Esas son las preguntas importantes, más que los nombres o los apellidos que hoy día quieran o que puedan ser candidatos presidenciales. Menos clara aparece la contienda en la centro izquierda. Además de la vocera de gobierno, aparecen Carolina Toá y Daniel Jadue, aunque más abajo que el propio Parisi. Si ese candidato o candidata de la centro izquierda no lograra avanzar a la segunda vuelta, sería un escenario muy complejo para las fuerzas que hoy día respaldan al oficialismo. Gracias por la pregunta, pero no, estoy preocupada del trabajo que tenemos. A propósito de su creciente aprobación, hay voces que apuntan a la ministra del Trabajo, Janet Jara, como otra carta presidenciable en un desfile de opciones que considera también un nombre conocido, Michel Bachelet, con el 2% de las menciones. Bueno, y después de elegidos los miembros de este consejo, es importante revisar cuáles son las fechas que vienen por delante en este nuevo proceso. Y comenzamos entonces con lo que va a ocurrir el próximo 6 de junio, cuando la comisión experta que está trabajando entregue este anteproyecto al consejo. Eso debiera ser ya a partir del 7 de junio, el día siguiente, cuando este consejo se instale para comenzar su trabajo, a partir de este anteproyecto que ha realizado la comisión experta. Después de eso, pasamos al 7 de noviembre, porque ahí ya ellos debieran tener el documento listo, este texto constitucional que recordemos tiene que ser nuevamente plebiscitado. ¿Y cuándo va a ser eso? El 17 de diciembre, esa es la fecha del plebiscito, para que el electorado decida si es que está a favor o en contra de esta propuesta constitucional.